Pablo, el personal de Tenaris está llevando adelante un paro, una medida de fuerza. Sí, así es. Primero, el día sábado pasado, a la mañana hicimos una asamblea con todo el personal del turno mañana. Todos los compañeros, por unanimidad, votaron ir al paro y al corte de las extras, que es parte de lo que habíamos hablado en las regiones paritarias, Víctor Hugo, donde nos habíamos puesto de acuerdo que todas aquellas plantas que lleguen para ganar redundancia a un acuerdo por las paritarias, no iban a realizar la medida de fuerza. Y aquellas en las que no se había avanzado en las negociaciones, teníamos que empezar a implementar la medida de fuerza el 5 de septiembre. Bien. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Hay alguna posibilidad de acuerdo? ¿Va a continuar la medida de fuerza? Bueno, en la planta de la Minado Industrial ya tuvimos un acuerdo, en la planta Sindar tuvimos un acuerdo el jueves pasado también, y en Tenaris nos han acercado las puertas. ¿Y cuándo comenzó el paro, Pablo, y hasta cuándo se va a extender? La medida de fuerza comenzó hoy a la mañana. En realidad, la medida de fuerza, netamente, arranca el sábado más prestito, con un corte horas extra en toda la planta de Villa Constitución, y se llega al paro de actividades el día de hoy, a la mañana, a las 6 de la mañana, hasta mañana a las 6 de la mañana. Así va a ser la cosa, Víctor Hugo. Bien. ¿Qué tan distante está una postura de la otra, Pablo? ¿Cuánto está pidiendo el personal de Tenaris y cuánto le está ofreciendo la empresa? Hasta ahora, Víctor Hugo, estábamos muy lejos. La gerencia de Tenaris no está ofreciendo absolutamente nada. Nos habían dicho que los básicos de convenio los iban a replicar, pero no están trasladando una decisión firme y objetiva sobre los conformados. Obviamente que hubo un planteo de parte de la empresa, regulando la apuesta, y que si no levantábamos la medida de fuerza, iban a ver qué hacían con el PTR y con otras situaciones que se pueden dar la plata, que es parte de todas las negociaciones y las peleas, ¿no? Bien. Bueno, entonces la medida de fuerza se extiende hasta mañana. Esto se puede volver a repetir, ¿no? Esto se podría volver a repetir. Yo tengo en cuenta que el jueves 8 de septiembre tenemos una reunión a nivel nacional nuevamente en el Ministerio de Trabajo, Víctor Hugo, y espero que, bueno, encontremos un equilibrio y un acuerdo para esta fecha. Bien. En otro orden, Pablo, ¿se está preparando para celebrar el Día del Trabajador Metalúrgico el próximo miércoles? Así es, estamos con todos los preparativos. Bueno, estamos con el reconocimiento hacia todas las compañeras y compañeros trabajadores por el día de la Secretaría, Secretario, y estamos también, obviamente, con el armado del 7 de septiembre. La gente que nos está pidiendo tarjetas, y que la verdad estamos tratando de ver cómo las reubicamos, porque a todos le dimos un llamamiento a los compañeros y compañeras que si no van a ir al último momento que nos avisen, para poder darle esa tarjeta a otra persona que la pueda utilizar. Tenemos los artistas confirmados, tenemos, bueno, aparentemente el clima va a estar muy lindo, así que esperamos una jornada espectacular. Bien. ¿Qué artistas han confirmado, Pablo? Están confirmados Jorge Corona, La Sonora Bonita, y también Mario Pereira. Bien. ¿Esto en el Club Matienzo? Va a ser el Club de Camín Matienzo, con el menú que ya habíamos hablado, con el paquillón a desbuesada, con la ensalada, y la gente no tiene que llevar su bajista, eso es algo que se ha podido lograr para este año. Bien. ¿Tiene algún costo la tarjeta para el afiliado? Sí, el costo para los menores de hasta 12 años es de 1.500 pesos, para los jubilados que pagan el 2,5 en el sindicato es de 1.500 pesos, y para los mayores la tarjeta es de 2.500 pesos. Bien. Me decías, en este momento ya no hay más tarjetas disponibles. Estamos reubicando, tratando de ver si podemos conseguir alguna de las tarjetas, así que por las dudas que hagan sus consultas, y si alguna se puede recuperar, la vamos a estar vendiendo a los compañeros.